Vuelves para decirme que me quisiste un día Que todas tus tristezas fueron por causa mía Se fue tu juventud entre alegrías Que quieres revivir aquel pasado Que culpa tengo yo Si no quiso el destino que te fueras de mí Teniendo que seguir por distintos caminos Las brumas envolvieron tu cara Las brumas envolvieron tu pelo Nuestro color es un color rosa de flor de primavera Que el tiempo marchitó por el no servidor de los inviernos Las brumas envolvieron tu cuerpo de aquel inmenso amor Solo quedan recuerdos, recuerdos del ayer En brumas vivirán cual postrera revolv De aquel cielo esquival Te ofrezco mi canción Que una vez te brindé Como las ilusiones que te depararon Muchas pasajeras Muchas pasajeras Las brumas envolvieron tu pelo de primavera Que el tiempo marchitó por el no servidor de los inviernos Las brumas envolvieron tu alma Las brumas envolvieron tu cuerpo de aquel inmenso amor Solo quedan recuerdos, recuerdos del ayer En brumas vivirán cual postrera revolvieron De aquel cielo esquival Te ofrezco mi canción Que una vez te brindé Como las ilusiones que te depararon Muchas pasajeras Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señor, dame pronto valor Necesito olvidarla Arrancarte mis ojos Su imagen adorada Y poderme dormir Sin volver a soñarla Y quitar de mis labios Esa miel que me daba Señor Ella tiene otro amor Me lo dijo en mi cara Y al oírlo sentí Como una puñalada Y no pude evitar Que mis ojos lloraran Y tener que dejar Lo que yo más amaba Yo sé que al recordarla Me estoy haciendo daño Y trato de olvidarla Pero sé que me engaño Quisiera ya arrancarme Este amor que me quema Que trata de matarme Que corre por mis venas Yo te pido Señor Que la saques de mi alma Dame pronto valor Necesito olvidarla Necesito olvidarla Y al oírlo sentí Y al oírlo sentí Que trata de matarme Que trata de matarme Y corre por mis venas Yo te pido Señor Que la saques de mi alma Dame pronto valor Necesito olvidarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!